Hola, mi nombre es Maximiliano Castro, jefe del Departamento de Salud de San Vicente de Taboatabua y en esta oportunidad quisiera informar a la comunidad sanbicentana que de esta fecha y por instrucción del Ministerio de Salud será la seremia de salud de cada región la encargada de realizar la trazabilidad de los casos COVID. Por lo tanto, la información sobre casos nuevos, sobre casos activos, fallecidos y acumulados, entre otros, ya no estará en manos de nuestra salud municipal. Por este motivo, ya no podremos entregar el informe diario que hemos venido entregando a través de las redes sociales del Departamento de Salud y también de la Municipalidad desde julio del año pasado. No obstante a esto, todos los lunes subiremos a nuestra fanpage un resumen semanal de los casos, tomando como fuente el informe que entrega la seremia de salud de O'Higgins. Gracias. Gracias.